Aquí va el código, el tigre rama, el Falcao se la juega a la paz. Con esta foto y este trino que ya circula por las redes, quedó confirmado, Falcao se une a la paz de Colombia. En la foto aparece en compañía de Martín Santos, hijo mayor del presidente Juan Manuel Santos, quien anda muy activo en esta contienda electoral. Falcao luce la paloma de la paz, la misma que no desampara ni de noche ni de día al presidente Juan Manuel Santos. Esta es una paloma en plata elaborada por artesanos colombianos, pero queda claro que Falcao no se une a la campaña del candidato presidente Juan Manuel Santos ni a ninguna otra campaña, porque todo indica que a los temas de la política los jugadores activos no le juegan. Y la foto tiene su historia, Martín se encontró con Falcao en Bogotá y en medio de un cálido y cordial saludo, Martín, como buen embajador del proceso de paz de su papá, le regaló la paloma y el resultado, la foto. Al anunciar su voto por Juan Manuel Santos, la excandidata presidencial por el pueblo democrático, Clara López, tuvo un momento para recordar. Tengo este compromiso desde que era una niña, cuando le escribí al niño Dios, creo que no tendría más de seis o siete años, pidiéndole en una Navidad la paz para Colombia y comida y vestido para los niños de mi patria. La excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez acaba de publicar por Twitter un comercial en el que destaca la alianza de su partido con la candidatura Oscar Iván Zuluaga. Dos millones de colombianos votaron por una paz de verdad, de frente al país y con condiciones. Al finalizar su discurso, en el que agradece el voto de sus electores, el lobo del Partido Conservador aparece acompañado de la palabra de moda en esta campaña electoral, la paz. Y el recomendado de código, hábitos saludables para corazones responsables, un manual de la Fundación Colombiana del Corazón para implementar hábitos de vida saludable. Hasta aquí el Código Caracol. ¡Gracias!